Hola, quiero hablarte de algo que te sea útil, algo que te ayude a detectar el estrés según queda marcado en tu cuerpo, porque cuando algo queda marcado pues lo puedes reconocer y entonces puedes empezar a manejarlo para que entonces no te haga daño. Este live se llama las tres marcas del estrés en tu cuerpo y está basado en descubrimientos científicos que hizo un investigador muy, muy famoso de nombre Hans Selje, el investigador Hans Selje, algunos de ustedes cuando tengan un momento lo buscan, Hans Selje, este señor le llaman el padre del estrés, porque nadie en el planeta tierra investigó más ni llegó a saber más sobre el estrés y los efectos del estrés que Hans Selje. Los estudios de Hans Selje se empezaron a publicar en el año 1936 cuando él solamente tenía 29 años, era un médico, pero un médico muy observador, se dio cuenta mientras visitaba a sus pacientes en hospitales y demás, que había ciertas manifestaciones que se repetían de paciente a paciente y como no podía hacer experimentos con los pacientes, porque eso no es ético, se puso a hacer experimentos con ratas, las ratas son un sustituto de uno usar un cuerpo humano que no es ético, porque no es ético practicar algo relativo a experimentación con un humano. Así que hizo miles y miles de experimentos con ratas, las ratas como son mamíferos igual que nosotros, pues tienen características parecidas a las de nosotros y mucha de la investigación que hace la farmacéutica lo hace con ratas y luego cuando ya encuentran algo que ya se sabe que funciona, entonces lo empiezan a probar en pequeña escala con los humanos y la FDA o algo así la autoriza y entonces salen los medicamentos que ustedes conocen por ahí. Ahora, lo que descubrió el señor Selje, el doctor Selje es y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Estamos pasando días de estrés, cuando abundan las malas noticias y déjenme decirles algo sobre eso. La realidad es que no existen noticieros de buenas noticias, no los busque que no existen, porque los noticieros de buenas noticias fracasan, porque lo que venden las noticias es las malas noticias, entonces todos los noticieros, todos los reporteros están buscando noticias sensacionalistas que hagan la atención del público, porque eso hace que entonces los hace importantes a ellos y cada estación, cada grupo de reporteros está buscando que la noticia de él sea la más impresionante, por lo tanto a usted no le va a llegar absolutamente ninguna buena noticia, solamente le van a llegar las malas, lo cual entonces da a uno la impresión como que todo está perdido, déjenme decirles que no es verdad, esto que estamos pasando del coronavirus o lo que sea, esto va a pasar, esto va a pasar y lo vamos a sobrevivir, sobre todo si aplicamos unos conceptos de salud, porque el cuerpo tiene una habilidad total y completa, perfecta de defenderse. Vamos a ver aquí un momentito que fue lo que descubrió el doctor Hans Selje, para podérselos compartir a ustedes. ¿Cuáles serían las tres marcas del estrés en su cuerpo? Bueno, después de hacer estudios con miles y miles de ratas, llegó unas conclusiones y antes de expresarla, hizo luego entonces experimentos controlados con humanos, para observar si las personas que tenían esas tres marcas realmente habían estado bien estresados y que descubrió que efectivamente era verdad. De hecho, esa publicación que hizo el doctor Selje la hizo en el año 1936 y todavía en el 2017, los estudios científicos 80 años después estaban demostrando que lo que él había descubierto era completamente cierto. Le explico, cuando uno tiene alguna fuente de estrés, el estrés puede ser estrés nutricional, porque usted está comiendo algo que su cuerpo no quiere, como esas personas que comen trigo, que comen trigo, arroz o maíz y el cuerpo no lo quiere y entonces le causa una glucosa alta, le causa mucho estrés al cuerpo o puede ser un estrés emocional, mental, de malas noticias, de un futuro incierto, de inseguridad, de voy a perder el trabajo, de ese tipo de cosas ¿no? Entonces, en estos momentos que estamos pasando mucho, mucho estrés, pues como todo, el cuerpo se dirige a través del sistema nervioso central autónomo, el sistema nervioso central autónomo controla todo en el cuerpo, la respiración, la digestión, el sueño, la sexualidad, el sistema circulatorio, todo, no hay nada que esté pasando en el cuerpo que no esté siendo controlado por el sistema nervioso. Cuando hay demasiadas fuente de estrés, se activa el lado excitado, ese lado excitado que los médicos le llaman el lado simpático, que debe decirle que no es tan simpático nada, es el lado de pelear o correr, cuando usted oye que hay problema, pues usted se activa, las pupilas se abren, el corazón aumenta sus latidos, sube la presión, el cuerpo se pone alerta, los músculos se tensan, a veces a veces a algunos le da un poco de dolor por aquí atrás en la espalda, porque ahí es que está el sistema nervioso excitado, es simpático y el cuerpo se prepara para pelear o correr. En esos momentos se para la digestión, se para la absorción, se para la desintoxicación, o sea que ahora no pueden desintoxicar y el sistema inmune, que es el que nos defiende, se reduce. Y por eso la gente cuando está estresada es cuando se enferma, la gente cuando está feliz, enamorada y contenta no se enferma, la gente se enferma cuando tiene malas noticias, como estamos pasando alrededor. Ahora vamos a ver las tres marcas que Hans Serger descubrió que el estrés más deja en el cuerpo, son estas, fíjense. La primera es una marca que deja en una glándula que todos tenemos aquí que se llama el timo, el timo está por aquí y es así como un poquito más grande que un medio dólar americano o una cosa así. Es pequeño, pero ese timo es el cerebro del sistema inmune, eso controla las bacterias, los que nos defienden, las células que nos defienden, controla todo lo que sea sistema inmune. Todo el sistema de defensa se controla desde el timo. De hecho el timo es una glándula donde se crían, se crean células protectores del cuerpo, como los macrófagos, vasófilos, se crean ahí. De hecho en el timo inclusive se reciclan células más adultas del sistema inmune que ya se estaban por morir y ahí van, el timo usa los materiales y construye nuevas células. O sea que este es el cerebro de todo el sistema inmune. Cuando usted se enferma, cuando usted le da catarro, cuando usted le da influenza, cuando usted coronavirus le puede hacer al daño, es porque el timo de una forma u otra se afectó. Porque si el timo está en perfecto estado, pues el sistema inmune va a estar en perfecto estado y el virus puede tratar de entrar, pero puede causar manifestaciones muy mínimas como le pasa a la mayoría de las personas y no pasa nada. El cuerpo cree anticuerpos y se acabó el problema. Así que el timo, lo que descubrió Hans Selye es que cuando hay condiciones severas de estrés el timo se degrada, degrada. ¿Qué quiere decir que se degrada? Que empieza como a romperse, a descomponerse. Obviamente al empezar a descomponerse el timo, pues el sistema inmune viene para abajo y ahí la gente se enferma, le da catarro, le empieza, usted está oyendo malas noticias, le empieza a salir moquera, le parece a usted como que tiene un poco de dolor de cabeza, hay quien le puede dar un poquito de fiebre. O sea, que las malas noticias pueden causar todo eso. ¿Por qué? Porque esas malas noticias están impactando su nivel consciente. Ese nivel consciente está avisando al sistema nervioso excitado de que hay peligro, el sistema nervioso excitado, entonces causa esa marca del estrés en el timo que lo empieza a degradar. Así que eso fue lo primero que descubrió Hans Selye, que se afecta el timo, por eso es que esta es la marca número uno. ¿Cómo usted lo sabe que está afectado el timo? Porque usted empieza a enfermarse, empieza a darle catarro, usted empieza a pensar, me siento con fiebre, debe ser que tengo el virus ese. La realidad es que la epidemia de virus, inclusive en este momento, pues en el planeta, en el planeta tierra, hay tantos y tantos y tantos millones de personas que lo que puede estar infectado ahora mismo es como el punto 00001 de la población. Pero la realidad es que las noticias nos hacen parecer como que es una cosa gigante, es algo para cuidarse, es algo para tener cuidado, es algo para tener previsión, pero jamás es tan grande como nos los hacen parecer las noticias. Pues acuérdese que ellos venden malas noticias. De todas maneras, cuando el estrés está fuerte, se afecta el sistema inmune y por ahí usted empieza a enfermarse, a darle cositas y mucosidad y demás. ¿Qué es lo otro que se afecta? Bueno, todos nosotros tenemos dos riñones, están acá atrás y arriba de los riñones hay una glándula que se llama las adrenales. Las adrenales le llaman las glándulas del estrés. Nadie estudió más las adrenales que el doctor Selye. Lo que él descubrió es que cuando una persona está pasando severo estrés y severo estrés y el estrés continúa, pues la glándula adrenal si era así arriba de los riñones se empieza a crecer y a crecer y a crecer y se regrese. La glándula adrenal de forma natural es color rosada, como rosadita, así como la mucosa dentro de su boca, pero cuando se sobreestresa, se empieza a poner oscura y se recrece. Y cuando se recrece, crea un crecimiento anormal y de ahí se reduce los niveles de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés, pero cuando el cuerpo hace demasiado estrés se recrece la glándula, baja los niveles, o sea la producción de cortisol que es lo que controla infecciones y de momento usted lo que más va a sentir cuando usted ha afectado las adrenales que se llama recrecimiento adrenal, agotamiento adrenal, lo que más va a sentir usted es cansancio. Cuando usted tiene agotamiento adrenal usted se levanta por la mañana cansado o cansada y a lo mejor no ha hecho nada, pero se levanta cansado y durante el día se siente más débil, ¿Por qué?, porque está ya experimentando el recrecimiento adrenal, o sea es agotamiento adrenal. Esa es la segunda marca, el recrecimiento adrenal. Hay uno tercero que no falla en ocurrir en los casos más severos de estrés, el tercero es número 3, es estómago sangrando. Hans descubrió entre los miles de animalitos que le ponía bajo estrés, él tomaba esas ratas y las ponía a unas a oír música para que lo pasaran bien y a las otras hacía ruidos extraños y demás no las dejaba estar tranquilas y entonces después cuando le hacía la autopsia encontraba que todas las que estaban estresadas tenían sangrado en el estómago. Después lo fue a verificar con los pacientes en los hospitales y encontró que efectivamente cuando una persona estaba bajo suficiente estrés el estómago sangra, eso le llaman comúnmente úlceras. Cuando tú oye una persona tiene úlcera observe que es una persona que ha pasado mucho estrés, las úlceras no es otra cosa que el estómago sangrando, es una manifestación del exceso de estrés. Entonces hay otras manifestaciones menos visibles, pero las 3 manifestaciones físicas del estrés son, el timo se empieza a degradar, usted se empieza a enfermar, las adrenales se recrecen, ahora usted se siente cansado o cansada y empieza a tener problemas estomacales, acidez, reflujo, úlceras. Así que esas son como las 3 marcas. Ahora, obviamente cuando una persona está bien estresada y pasa mucho tiempo bajo estrés, como el sistema nervioso excitado está demasiado tiempo prendido y no se activa el pasivo que es el que repara, pues simple y sencillamente va entrando con un agotamiento general y ese agotamiento general trae otras manifestaciones que tienen que ver con la pérdida de sueño. Cuando usted pierde el sueño pues se va a levantar con ojeras al otro día más cansado, pues más estrés que se le suma al sistema. Va usted a notar que se le hace difícil concentrar y se confunde con más facilidad, porque inclusive cuando se afecta el sistema nervioso excitado la circulación se aprieta y cuando se aprieta fluye menos sangre y cuando fluye menos sangre fluye menos oxígeno. Ahora usted no puede ni siquiera pensar bien y se confunde hasta con situaciones fáciles. Entonces esas son las 3 marcas. Ahora vamos a hablar de lo que más me interesa comunicarle, estas son las 3 marcas. Si usted está empezando a tener más enfermedades, que se está sintiendo más enfermizo, con mucosidad, con un poquito de fiebre y cosas así, no piense que tiene el virus, ¿me sigue?, simple y sencillamente las noticias le están afectando demasiado. Por eso en otros episodios y videos y lives le he dicho que por favor traten de reducir la dosis de noticias, póngase las noticias dos veces al día, no lo ponga más, porque como todas son malas, reduzca la dosis. Es como el que toma mucho se vuelve alcohólico, bueno el que oye demasiadas malas noticias pues se vuelve súper estresado ¿no?, así que busque algo mejor que hacer con su tiempo que ver las malas noticias. Todas estas 3 manifestaciones producen ese efecto. Ahora vamos a ver qué se puede hacer para mejorar cuando ya usted está sintiendo una de esas 3 que son específicas al cuerpo. Uno, si usted empieza a tomar agua con bicarbonato de sodio, esto empieza a trancar el cuerpo. ¿Por qué bicarbonato de sodio?, bueno fíjense, el bicarbonato de sodio es alcalino. El estrés tiene que ver con estado de acidez, o sea mientras más estrés se tenga más ácido se pone el cuerpo, por eso es que también empieza a reventar por el estómago. Así que cuando usted toma un vaso de agua con una cucharita de bicarbonato de sodio, usted va a notar que la acidez empieza a bajar, ¿Por qué?, porque le está echando alcalino y el alcalino apaga el ácido, el ácido es como si fuera un fuego. Lo otro que pasa con el bicarbonato de sodio es que además que es alcalino, es que tiene sodio. Por muchos años usted ha oído a mucha gente hablar en contra del sodio, déjeme decirle que todo eso es mentira, el cuerpo humano para producir energía necesita el sodio, sin sodio no hay energía. Imagínese que cuando usted está enfermo y usted llega a un hospital hospital y llega a la sala de emergencia, ¿Qué es lo primero que le van a poner?, claro, una solución salina, usted se pone una camilla, le ponen una solución salina, ¿Qué tiene eso?, pues sal, sodio, porque el cuerpo utiliza el sodio para crear energía. El sodio, la sal es problema solamente cuando usted está deficiente de magnesio y potasio, si usted tiene suficiente magnesio y potasio en su cuerpo o está usando jugos verdes, algo que ya tiene magnesio y potasio de forma inherente, usted no tiene problemas con el sodio, de hecho mucha gente que tiene debilidad, que tiene cansancio continuo, lo que están es bajos de sodio, hoy en día hay más gente baja de sodio que gente alta de sodio, si hay más gente que tiene alta presión, pero que tiene alta presión en su gran mayoría lo que está deficiente de magnesio y potasio, ¿Por qué lo sé?, porque después de haber trabajado con 500 mil personas en los distintos centros NaturalSlim que tengo en distintos países, pues me he dado cuenta que la gente empiezan a tomar magnesio y potasio, aprenden a comer correctamente, dejan de estar comiendo los alimentos que aceleran el sistema nervioso y de momento le empieza a bajar la presión y le empieza a bajar la presión tanto que el médico se ve obligado a quitar el medicamento, lo va quitando poco a poco y nunca le dijo que una persona se quite el medicamento el mismo, le digo, habla con tu médico y que el médico sea el que se lo vaya bajando porque va a ver que la presión va a empezar a bajar. Ok, ahora el agua con bicarbonato de sodio, un par de veces al día le hace una diferencia porque alcaliniza el cuerpo y el sodio de por sí le da energía. Otras cosas que se pueden hacer es, por supuesto, si usted puede hacer un jugo verde, esa es la perfecta. Fíjese que un jugo verde, ¿Qué es lo que es un jugo verde? Un jugo verde es la sangre de la planta, cuando usted exprime una planta, una hoja, una lechuga, un apio, un pepino, un pepinillo, usted le está sacando la sangre, esa sangre que es lo que mantiene a la planta viva se la está tomando usted, usted se está tomando la vida de la planta. Por eso es que hay personas que han preguntado ¿Pero cuánto tiempo yo puedo guardar ese jugo después de que lo exprime en la nevera? Pues no lo trates de guardar mucho porque le estás quitando la vida, eso está vivo, eso está vivo, trata de hacerlo y tomártelo y si vas a guardar un poco para tomártelo por la noche, asegúrate de taparlo muy bien para que no se oxide, porque esa agua que tiene dentro los vegetales, las hojas verdes y demás está viva y como está viva se oxida, se daña con el oxígeno, usted se la quiere tomar vivita para que entonces le dé esa vida a usted. Ok, ahora hay una solución muy efectiva para tranquilizar el sistema nervioso, que no me canso de recomendársela y es esta, es respira profundo, señores, señoritas, señoras, esto no falla. Muchas de las personas que practican yoga, que la yoga les ha cambiado la vida, les ha cambiado la vida ¿Por qué? Porque les han enseñado a respirar. O sea, cuando usted respira profundo y lo respira con el estómago, no con los pulmones, cuando usted respira profundo correctamente, usted deja que sea el estómago el que ale toda esa área hacia adentro y que se llene hasta lo más profundo y en ese momento que está tan lleno ahí adentro, en lo último que le llegue hasta el estómago abajo, que lo sienta por todo el torso, entra una gran cantidad de oxígeno. Como el oxígeno es la base de la vida, aumenta la energía, aumenta el ATP y de momento el cuerpo se tranquiliza, se calma. Así que usted empieza a respirar, ya sabe, tengo unos episodios de MetabolismoTV que le explico cómo respirar correctamente, en principio es que usted respira hacia adentro, corto y luego lo sueltas poco a poco, poco a poco, poco a poco, repira, poco a poco, no importa cuántas veces usted tenga que hacerla, usted lo sigue haciendo hasta que empieza a bostezar. Cuando usted empieza a bostezar, ¿Qué pasó?, se activó el lado pasivo, en ese momento los niveles de estrés bajan, el sistema nervioso excitado se desconecta y usted ya no tiene problemas ni de degradación del timo, ni que las glándulas adrenales estén recreciendo, ni que le esté sangrando el estómago. O sea, usted tiene bastantes ayudas a sus manos, el tema es que usted pueda entender el tema, cualquier cosa que usted pueda hacer para mover el cuerpo, ejercicio, aunque sea dentro de la casa, mire, le va a ayudar porque le activa el lado pasivo. Cualquier cosa que usted pueda hacer para tomar un poquito de sol, aunque sea sacando la mano a través de una ventana o en un balcón, la vitamina D tranquiliza el sistema nervioso, o sea que todo eso son acciones que si usted las usa y se le enseña a sus niños, es más, yo he visto familias que se ponen a practicar con sus niños, vamos a hacer una clase de cómo respirar, es una cosa que la gente no sabe, porque nadie jamás nos ha enseñado a respirar, todos nosotros si el pulmón es así de grande, usan la mitad o menos, pero cuando usted aprende a respirar profundo, usted fuerza el cuerpo a que tenga oxígeno, a que active el sistema pasivo, tranquiliza todo el sistema nervioso y usted no tiene por qué quedar con ninguna de las tres marcas que el estrés deja en su cuerpo. Ahora, tengo un último mensaje para darles, el último mensaje es un regalo, es un regalo que quiero darles, es un regalo que he venido ofreciendo, porque yo me siento en la responsabilidad, la responsabilidad de que ustedes estén bien, ustedes me corresponden siguiéndome, recomendando mis videos para ayudar a muchas personas y mi misión es ayudar, este es el regalo, vaya ahora mismo en su celular, en su computadora, en su tableta, vaya y escriba unimetab.com-regalo, unimetab.com-regalo. Cuando usted llegue ahí, va a encontrar una página donde usted gratis se anota en mi curso mayor del metabolismo, es mi curso mayor, es un curso que tiene, es una serie que se llama la serie del metabolismo, la serie del metabolismo tiene tres cursos básicos del metabolismo, tiene obstáculos del metabolismo para que usted entienda cuáles son las cosas que le hacen daño al metabolismo, lo que lo puede parar y tiene control total del metabolismo, control total. Control total del metabolismo es una especialidad en el tema del sistema nervioso, porque ¿Qué controla el metabolismo? El sistema nervioso, cuando usted pasa este y pasa este y llega aquí, ahí usted es otro Frank, porque ahora usted sí conoce todo, he tomado más de 20 y pico de años de estudios míos y se lo estoy pasando en ese curso. La serie del metabolismo tiene un costo regularmente de 197 dólares y se hace en línea, usted lo hace en su celular, en la tableta, en la computadora, pero ahora no, ahora es gratis y va a ser gratis como regalo a todos ustedes hasta el 30 de abril y voy a poner aquí el 2020, para que en el 2021 no me estén preguntando por él. 30 de abril del 2020 cierra y se acabó el regalo, por ahora ya tenemos casi 100 mil personas que se han anotado, usted métase y aproveche ese regalo, es un regalo que se lo hago con el corazón, aprenda esta información del metabolismo, edúquese, ayude a sus niños, a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a la gente que tiene diabetes, con el conocimiento de esto usted puede lograr lo mismo que yo logro, que la gente deje de usar insulina, con la ayuda del médico, que la gente le baje la presión, que las personas empiecen a dormir, que tengan energía, que el que está desganado de momento tenga ganas de hacer ejercicio y que el sistema inmune esté bien fuerte y no haya ningún virus que le pueda atacar, o sea que con esa serie de metabolismo usted se empodera, ahí en un IMETAB hay otros cursos que después si usted se interesa lo puede aprender, en un curso por ejemplo que se llama sueño reparador, porque hay tanta gente que no duerme bien, ese curso usted si quiere después lo puede adquirir, es un curso donde le estoy explicando cómo, qué debe hacer para usted poder dormir, porque cuando usted no duerme bien va a amanecer cansado o cansada y el metabolismo destrozado y la panza para afuera y como eso tengo un curso de la tiroides, tengo otro curso de hongo cándida, de forma que usted pueda entender todos estos temas, pero con este regalo que le estoy haciendo que es para recibir gratis la serie del metabolismo, usted se empodera, usted sabe tanto como yo y puede ayudar a los suyos y usted puede ser un portador, una portadora de buenas noticias y de verdades en su familia y en su comunidad. Todos ustedes cuando se inscriban ahora van a recibir al inscribirse un enlace, un enlace para referir, ese enlace para referir es para que usted me ayude, si usted se quiere unir a un grupo ganador yo le llamo el grupo de campeones de la ayuda, si usted quiere convertirse en uno de mis campeones de la ayuda, lo único que tiene que hacer es con ese enlace que va a recibir repártalo, regáleselo a la gente, regálele salud a la gente a cuenta mía, pero regáleselo usted, diga mira edúcate con esto, aprende a combatir tus enfermedades, aprende a bajar de peso, aprende a bajar la presión, aprende a dormir bien, usted ese enlace lo comparte con ellos en sus redes, en Whatsapp, en email, en Instagram, en Facebook y con eso usted crea, creamos juntos una ola y es una campaña, es una campaña internacional, mundial de salud, donde nosotros revertimos todas estas malas noticias fortificando a la gente con conocimientos correctos. Así que conviértase en uno de mis campeones de la ayuda, las primeras 100 personas que más personas logren traer al curso gratis, les tengo un seminario especial que es un webinar, las primeros 100, porque ese enlace que usted va a recibir es único, quiere decir que más nadie en todo el mundo lo va a tener nada más que usted, por lo tanto cada persona que se apunta en el curso gratis y usted le ayuda a mejorar la salud, yo sé acá si fue que usted lo mandó o lo mandó otra persona y según las 100 personas que más tengan, personas invitadas que han ayudado, a eso les voy a dar un seminario gratis, un webinar y entonces pues aprovecha esta ayuda. Entonces ya no me queda mucho más que decirles y me están avisando que se está acabando la batería, pero la batería mía no se ha acabado, solamente la del celular. Nos vemos y quiero decirles que la verdad siempre triunfa.